buenos días chicos ahora vamos a empezar con la clase de física tenemos movimiento rectilíneo uniformemente variado de qué trata el movimiento rectilíneo uniformemente variado es aquel movimiento del cual un objeto va a ir siempre en línea recta pero ahora no con una velocidad constante sino con una velocidad variante que va a cambiar ya sea para disminuir en el trayecto o de o aumentar ahí aparece una nueva unidad que es la aceleración la aceleración es constante la aceleración es la magnitud que va a permitir a la velocidad en cuanto va a aumentar o en cuanto va a disminuir la cantidad igual o sea la aceleración si va a permanecer constante tenemos acá las leyes ahora del MRV la aceleración permanece constante todo el tiempo que dura el movimiento en tiempos iguales el móvil adquiere diferente velocidad qué significa esto por ejemplo tenemos acá un un dibujo un móvil compartiendo recién velocidad sub cero es velocidad inicial o sea la velocidad con que se empieza pasa un segundo y tiene ahora una velocidad de 10 metros por cada segundo ahora pasa otro segundo y ya no tiene 10 metros ahora va a tener 20 metros en tiempos iguales la velocidad aumenta en este caso cuánto es la aceleración 10 metros por segundo por qué porque está aumentando su velocidad cada cuánto está aumentando en 10 acá entonces desde lo anterior podemos deducir esta fórmula aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo ahora hay tres tipos de movimiento un movimiento acelerado significa bien la velocidad del auto va a aumentar o la velocidad de la persona o del objeto hay movimiento desacelerado desacelerado significa que la velocidad va a disminuir y hay un movimiento con aceleración nula aceleración nula es cuando la velocidad permanece constante que significa que ya no hay velocidad final no hay velocidad inicial solamente velocidad entonces cuando la aceleración es nula no estamos hablando de un MRU que ya hemos visto la semana pasada movimiento rectilíneo uniforme o sea que no existe la aceleración tenemos acá las fórmulas E que es espacio recorrido es igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio por aceleración por tiempo al cuadrado el más y el menos varía siempre y cuando nos digan que es un movimiento acelerado que va a aumentar la aceleración y si es desacelerado se usa más y si es desacelerado o sea que disminuye su velocidad se usa el menos ya depende del problema igual a acá velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo igual a acá la tercera velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos dos veces la aceleración por espacio recorrido y el espacio recorrido es igual a la semisuma de las dos velocidades multiplicado por el tiempo tenemos acá B sub cero velocidad inicial B F velocidad final A de aceleración y E de espacio recorrido espacio recorrido es lo mismo que distancia desplazamiento es muy diferente espacio recorrido y distancia es lo mismo tenemos la unidad la unidad de la aceleración es metros por segundo al cuadrado si nos dijeran ecuación dimensional su ecuación dimensional sería longitud por tiempo a la menos dos es su ecuación dimensional de la aceleración ahora pasamos al primer ejemplo nos dice un móvil cambia su velocidad de 50 metros por segundo a 130 con qué velocidad está empezando con esta entonces ponemos velocidad inicial 50 velocidad final porque nos están dando nos dice que cambia esa velocidad significa su velocidad última 130 en dos segundos tiempo en dos segundos dice allá la aceleración aplicamos la fórmula general aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo aceleración nos piden no lo tenemos velocidad final si tenemos 130 reemplazamos menos B sub cero vale 50 sobre el tiempo vale 2 ahora rastramos 130 menos 50 80 80 sobre 2 40 cuánto es la aceleración 40 metros por segundo al cuadrado significa que por cada segundo significa que por cada segundo hay aumentando 40 metros su velocidad tenemos en el primer segundo en el primer segundo ya no va a 50 va a 90 en el segundo número 2 ya no va a 90 sino va a 130 y ahí está está cumpliendo con lo que se dice entonces la aceleración vale 40 metros por segundo al cuadrado ahora nos dicen calcular la velocidad que adquiere un móvil luego de 6 segundos sabiendo que partió con una velocidad de 20 metros por segundo y tiene una desaceleración cuando nos dice desaceleración ya no vamos a usar más sino vamos a usar menos de 2 metros por segundo al cuadrado solamente de 2 entonces nuestros datos tenemos el tiempo 6 segundos tenemos la velocidad inicial B sub cero 20 y desaceleración o sea la aceleración 2 nos piden la velocidad final sin interrogación ahí está entonces aplicamos una fórmula que tenga tiempo velocidad inicial y aceleración y velocidad final esta de acá la número 2 velocidad final tiene velocidad inicial tenemos la aceleración tenemos el tiempo y nos pide ya este de acá y con que signo usamos si nos dice desacelerado con este de acá con menos entonces ponemos velocidad final es igual nos dan a la velocidad inicial 20 nos dicen desacelera menos aceleración por tiempo cuánto vale la aceleración 2 y cuánto vale el tiempo en 6 segundos desarrollamos 20 menos 2 por 6 12 velocidad final es 8 metros por segundo y ahí está la velocidad que adquirió después de 6 segundos con una desaceleración de 2 metros por segundo al cuadrado entonces espero que con estos ejemplos estos dos ejemplos hayan podido comprender el tema del movimiento rectilino uniformemente variado donde vamos a solamente aplicar fórmulas y tener en cuenta que la aceleración siempre va a ser constante y si no tiene aceleración si no existe aceleración se trata de un movimiento rectilino uniforme no más ahora cuando nos dicen que el auto parte del reposo parte del reposo parte del reposo o está recién partiendo la velocidad inicial es 0 y si nos dicen que el auto está llegando hasta llegar a su destino hasta detenerse si nos dicen detenerse hasta detenerse su velocidad final es 0 mientras que con estos dos datos es para cuando les den problemas por ejemplo de un auto recién parte del reposo y calcular velocidad final si nos dice recién parte 0 y si nos dice hasta detenerse velocidad final 0 entonces espero hayan podido entender el tema hoy día y nos vemos en la siguiente sesión gracias buenos días chicos ahora vamos a empezar con la clase de física tenemos movimiento rectilino uniformemente variado de qué trata el movimiento rectilino uniformemente variado es aquel movimiento del cual un objeto va a ir siempre en línea recta pero ahora no con una velocidad constante sino con una velocidad variante que va a cambiar ya sea para disminuir en el trayecto o aumentar ahí aparece una nueva unidad que es la aceleración la aceleración es constante la aceleración es la magnitud que va a permitir a la velocidad en cuanto va a aumentar o en cuanto va a disminuir la cantidad igual o sea la aceleración si va a permanecer constante tenemos acá las leyes ahora del MRV la aceleración permanece constante todo el tiempo que dura el movimiento en tiempos iguales el móvil adquiere diferente velocidad qué significa esto por ejemplo tenemos acá un un dibujo un móvil compartiendo recién velocidad sub 0 es velocidad inicial o sea la velocidad con que se empieza pasa un segundo y tiene ahora una velocidad de 10 metros por cada segundo ahora pasa otro segundo y ya no tiene 10 metros sino ahora va a tener 20 metros en tiempos iguales la velocidad aumenta en este caso cuánto es la aceleración 10 metros por segundo por qué? porque está aumentando su velocidad cada cuánto está aumentando en 10 acá entonces de lo anterior podemos deducir esta fórmula aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo ahora hay tres tipos de movimientos un movimiento acelerado significa que la velocidad del auto va a aumentar o la velocidad de la persona o del objeto hay movimiento desacelerado significa que la velocidad va a disminuir y hay un movimiento con aceleración nula aceleración nula es cuando la velocidad permanece constante que significa que ya no hay velocidad final ni velocidad inicial solamente velocidad entonces cuando la aceleración es nula no estamos hablando de un MRU que ya hemos visto la semana pasada movimiento rectilíneo uniforme o sea que no existe la aceleración tenemos acá las fórmulas E que es espacio recorrido es igual a velocidad inicial por tiempo más menos un medio por aceleración por tiempo al cuadrado el más y el menos varía siempre y cuando nos digan que es un movimiento acelerado que va a aumentar si es acelerado se usa más y si es desacelerado o sea que disminuye su velocidad se usa el menos ya depende del problema igual a acá velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo igual a acá la tercera velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más o menos dos veces la aceleración por espacio recorrido y el espacio recorrido es igual a la semisuma de las dos velocidades multiplicado por el tiempo tenemos acá b sub cero velocidad inicial b f velocidad final a de aceleración y e de espacio recorrido espacio recorrido es lo mismo que distancia desplazamiento es muy diferente espacio recorrido y distancia es lo mismo tenemos la unidad la unidad de la aceleración es metros por segundo al cuadrado si nos dijera en ecuación dimensional su ecuación dimensional sería longitud por tiempo a la menos dos es su ecuación dimensional de la aceleración ahora pasamos al primer ejemplo nos dice un móvil y cambia su velocidad de cincuenta metros por segundo a ciento treinta con qué velocidad está empezando con esta entonces ponemos velocidad inicial cincuenta velocidad final porque nos están dando nos dice que cambia esa velocidad significa su velocidad última ciento treinta en dos segundos tiempo en dos segundos dice allá la aceleración aplicamos la fórmula general aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo aceleración nos piden no la tenemos velocidad final si tenemos ciento treinta reemplazamos menos v sub cero vale cincuenta sobre el tiempo vale dos ahora rastramos ciento treinta ochenta ochenta sobre dos cuarenta cuánto es la aceleración cuarenta metros por segundo al cuadrado significa que por cada segundo hay aumentando cuarenta metros su velocidad tenemos en el primer segundo en el primer segundo ya no va a cincuenta va a noventa en el segundo número dos ya no va a noventa sino va a ciento treinta y ahí está está cumpliendo con lo que se dice entonces la aceleración vale cuarenta metros por segundo al cuadrado ahora nos dicen calcular la velocidad que adquiere un móvil luego de seis segundos sabiendo que partió con una velocidad de veinte metros por segundo y tiene una desaceleración cuando nos dice desaceleración ya no vamos a usar más sino vamos a usar menos de dos de dos metros por segundo al cuadrado solamente de dos entonces nuestros datos tenemos el tiempo seis segundos tenemos la velocidad inicial inicial de sub cero veinte y desaceleración o sea la aceleración dos nos piden la velocidad final sin interrogación ahí está entonces aplicamos una fórmula que tenga tiempo velocidad inicial y aceleración y velocidad final esta de acá la número dos velocidad final tiene velocidad inicial tenemos aceleración tenemos el tiempo y nos pide ya este de acá y ¿con qué signo usamos? si nos dice desacelerado con este de acá con menos entonces ponemos velocidad final es igual nos dan a la velocidad inicial veinte nos dicen desacelera menos aceleración por tiempo ¿cuánto vale la aceleración? dos y ¿cuánto vale el tiempo? en seis segundos desarrollamos veinte menos dos por seis doce velocidad final es ocho metros por segundo y ahí está la velocidad que adquirió después de seis segundos con una desaceleración de dos metros por segundo al cuadrado entonces espero que con estos ejemplos estos dos ejemplos hayan podido comprender el tema del movimiento retilino uniformemente variado donde vamos a solamente aplicar fórmulas y tener en cuenta que la aceleración siempre va a ser constante y si no tiene aceleración si no existe aceleración se trata de un movimiento retilino uniforme ahora cuando nos dicen que el auto parte del reposo parte del reposo parte del reposo o está recién partiendo la velocidad inicial es cero y si nos dice que el auto está llegando hasta llegar a su destino hasta detenerse si nos dicen detenerse hasta detenerse su velocidad final es cero entonces con estos dos datos es para cuando les den problemas por ejemplo de un auto recién parte del reposo de calcular velocidad final si nos dice recién parte cero y si nos dice hasta detenerse velocidad final cero entonces espero que hayan podido entender el tema hoy día y nos vemos en la siguiente sesión gracias